Música Música Coseche el alado con tu querer Oh, 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 oh Y una del otoño en vez de oda seca Mista mi coseche, mi tija y sabe Siembra una llanura de nuestra tempestad Y una que llueva, amén Pa' que de común con no se dura tanto Ojalá que llueva, amén Pa' que mi llave oiga que te canto fuerte Ojalá que llueva, amén Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva Ojalá que llueva, amén Y una que llueva, amén Oh, 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 oh Como ermán, aquella, bajada fe en el canto Me ganó a su ser reprimido y bajando la colina Y el rostraña y cosecheado con tu querer Y ojalá el otoño en vez de ciudad seca Vista mi coseche y piti y salve Siempre una llanura de bastantes veces Y una vez que no hay bastantes Pa' que de todo mundo no se sufra tanto a todo el mundo Ojalá que llueva la fe de llamo Pa' que en Arequipa oigan este canto hay un hombre Ojalá que llueva la fe de llamo Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva la fe de llamo Y ojalá que llueva la fe de llamo Pa' que todos los niños canten y cantan ¡Fuerte! Ojalá que llueva la fe de llamo Pa' que la romana oigan este canto Ojalá que llueva la fe de llamo Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva la fe de llamo Ojalá que llueva la fe de llamo Ay, ojalá que llueva la fe de llamo Ay, ojalá que llueva la fe de llamo Ay, ojalá que llueva la fe de llamo